Gracias Adrián López y ahora tenemos que hablar de otro de los temas que nos preocupa, la propagación del COVID-19 que continúa fuera de control Stephanie en Estados Unidos y ayer jueves por segundo día consecutivo nuestro país estableció un nuevo récord de nuevos casos de coronavirus. Noticias Telemundo y NBC News estiman que poco más de 120 mil personas dieron positivo ayer de COVID-19, unos 16 mil casos más a los reportados el miércoles, 120 mil es un récord. Esto hablábamos ayer con nuestros expertos en tu cita médica, fíjense Estados Unidos tiene actualmente el mayor número de casos y muertes por COVID-19 en el mundo, al menos unas 236 mil personas tristemente han fallecido aquí en la Unión Americana a consecuencia del mortal virus y respiratorio y de forma paralela las hospitalizaciones de pacientes por coronavirus también han aumentado en varias partes del país, mayormente en el Medio Oeste y Suroeste y esto me preocupa porque obviamente nos preocupa Estados Unidos, pero si vemos lo que están haciendo también otros países a nivel mundial con esta segunda ola que han tenido que cerrar muchos países, Inglaterra, España, algunas partes están en cuarentena nuevamente. Claro, porque precisamente temen que se salga de control y por eso están tomando esas medidas tan grandes, medidas súper importantes, drásticas es la palabra, gracias Steph. Fíjense que médicos y funcionarios de la salud advierten que en los hospitales pronto podrían verse abrumados por el alto número de contagios, expertos opinan que el aumento de nuevos casos de COVID-19 está relacionado a la reapertura económica y de comercios en gran parte del país, también el hecho de que algunas localidades han eliminado los requisitos de utilizar cubrebocas en público y esto es importante porque sabemos que los cubrebocas previenen los contagios de COVID-19. Y también, o sea, en muchas partes del país las temperaturas han disminuido y esto pues no ayuda. Lo peor es que el pronóstico para las próximas semanas sí es preocupante. Fíjense que los CDC, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, vaticinó ayer que en las próximas semanas Estados Unidos podría acumular entre 15 mil y 28 mil nuevas muertes por COVID-19. Ya, hagamos la matemática, esto elevaría la cifra total de fallecidos a entre 243 mil y 256 mil y esto en la víspera del feriado del Día de Acción de Gracias. Por esta razón los CDC volvieron a reiterarle a la ciudadanía la importancia de tomar medidas extremas de salubridad para evitar la propagación del COVID-19. Mira, la verdad, Francisco, es que yo sí siento que muchos estamos cansados, estamos cansados del uso de la mascarilla y de repente como que hemos bajado la guardia y entonces nos hemos relajado y esto ha afectado. Yo veo a mis alrededores y muchas cosas parecieran que volvieron a la normalidad, pero no, y es por eso que les vamos a dar algunas recomendaciones. Primero, es evitar estos encuentros familiares muy grandes. Yo sé que somos latinos y nos encantan, pero especialmente si esto se realiza en lugares interiores con alto número de personas que viven bajo el mismo techo. También se recomienda, si usted planea celebrar Thanksgiving, que lo haga en casita con su familia inmediata y ahora bien si piensa compartir con amigos y familiares, pues que lo haga al aire libre en algún parque, en algún patio. Sí, son decisiones complicadas. Por ejemplo, en mi caso vos sabes que la familia de Adam vive en Ohio y que nosotros hemos ido a verlos en carro literalmente para no manejar en avión y estamos decidiendo qué hacemos porque obviamente queremos estar con los nuestros, pero cuál es la mejor manera de protegerlos a ellos. Son conversaciones difíciles, pero importantísimo que las tengamos. Y bueno, más adelante vamos a seguir hablando de este tema. Sí.